El pensión San Pancracio se encuentra en el precioso barrio de Santa Cruz, a solo 5 minutos a pie de la catedral y el Alcázar. Dispone de habitaciones con un ventilador y un escritorio. El San Pancracio ofrece un servicio de guarda equipaje y caja fuerte en la recepción. El personal proporciona información sobre qué ver y qué hacer en Sevilla. La Plaza de Toros de la Maestranza y el río Guadalquivir están a unos 10 minutos a pie. La estación de tren de Santa Justa se encuentra a 20 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.